La moda cada vez cambia más y las opciones son más variadas. Uno de los accesorios capaces de cambiar o de realzar totalmente el vestir es la pashmina. Así que hoy vamos a descubrir los mil usos de esta prenda, ¿verdad Mariela? Así es, está con nosotros la diseñadora Mariana Yepes. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Que hacen las pashminas espectaculares. Ya la podemos ver acá con este detalle, la maniquita, bien bonita además. Bueno, son todas esas a mano y tenemos más de 100 apliques para el gusto del cliente. También le damos la bienvenida a un conocido ya de esta casa, gran amigo Jonathan Wilches. Y él también se trajo su pashmina porque los caballeros también las usan. Por supuesto, por supuesto Carolina. También eso es para mujeres y para hombres, es unisex. Me encanta que tienes puestas. A la orden. Bueno, gracias porque es de nosotras. Ah, ok. Vamos a comenzar, Mariela. Comenzamos con las tuyas, Mariana. Perfecto. Ok, la primera. Ajá. La puedes ir describiendo. Ok, la realizamos con hilos totalmente importados. Y se pueden colocar tanto en cuello como en cintura y en cabello. Eso me gusta, da como calorcito. Eso sí tiene un viaje, algún lugar frío. Exactamente, no, pero también tenemos otros hilos bastante frescos. Y bueno, el cliente puede utilizarla a su gusto y elegir los colores que quiera. Muy bien. Pero una oficina, o sea que hay oficinas que son frías, es perfecto para que no te dé gripe. Cuidas la voz, la garganta. Esta segunda pashmina, más o menos, ¿me puedes decir de qué material está hecha? Bueno, está realizada en algodón alicrado. Igualmente tenemos una, aquí vemos la combinación de dos colores diferentes. Se pueden utilizar hasta cuatro tonalidades diferentes de combinación. Y podemos observar que tiene un aplica en madera totalmente realizado a mano. Muy linda esa pashmina. Muy bonita está. Esa es parecida a la que tú tienes puesta. Exactamente. Vamos a ver la tercera. A ver. Y bueno, cualquiera de estas se puede utilizar tanto en cabello como en cadera. Ah, sí, cinturón, cintillo. Exactamente, aquí lo podemos ver en cinturón. Múltiples usos, cinturón, cintillo, no solamente como un panda. Sí, tiene múltiples usos y bueno, el aplique tiene un plastificado, el cual le brinda durabilidad a la prenda. O sea, se lo quitas porque es como un prendedor, para lavarla. No, se puede lavar con el aplique. Pero es mejor lavar la mano, ¿no? Y bueno, igual toda la… Yo igual le quitaría el aplique y después se lo vuelvo a colocar por si a las mojas. Sí, bueno, y el aplique también lo puedes utilizar en cualquier otra prenda que gustes porque es cintipón. Ahí estamos mirando la cabeza, qué bonita se ve como cintillo. Bella. Deberían dejarnos una, dos o tres. Sí, sí, claro. Está hermosa. Se puede meter en la secadora, este tipo de material. Se puede meter en la lavadora y secadora sin problema. Ajá. Y bueno, y el cabello puedes ubicarte la argolla o el aplique tanto atrás como adelante a uno de los lados. Es un muy buen regalo, además. Porque es una pieza… Sí, es muy pacífico. Útil. Y es una cuestión… ¿Te viste? Exacto. Es una cuestión que puede ser formal o informal. Y también es algo innovador, es algo nuevo que se está viendo en el mercado. Con una camiseta blanca, sencillita, te pones la pashmina. Aquí estamos viendo las de Jonathan Mariela y es importante que él comience a comentarnos porque veo aquí combinaciones de colores. No necesariamente tiene que ser de cómo estás vestido. Estamos rompiendo el esquema de que siempre lo tradicional a la hora de buscar las pashminas que son unicolores. Entonces, en mi estilo siempre me gusta combinar lo que son los colores y también incluso las texturas. La ventaja que tiene, bueno, como también lo pudimos haber apreciado en los programas anteriores, que traje la máquina y nosotros podemos elegir la cantidad de hilos y colores. Este por lo menos tiene hilos de seda, aparte de hilos de acrílico. Por lo general, todo este tipo de tejidos lo utilizamos en acrílico, que también viendo el tipo de clima, que es aquí tan variable, no podemos usar algo tan caluroso. Claro. Es algo súper funcional, entonces utilizamos hilos de acrílico para eso. Mira, la pashmina es muy útil, además que es una pieza que no pesa tanto, que la puedes llevar en la cartera, si te da calor la vuelves a guardar. Pero en el caso de este material, ¿es lavable? Sí, lo único que no se puede colocar es en secadora, pero la ventaja es que como tiene un tejido muy amplio, él se puede colocar, se agarra en lavadora y... Sí, la ventaja de secadora se la regalabas a tu sobrino de 100 años o a tu sobrinita. Mira, esto parece ya como una arruanita. Esta es una versión de las pashmina que es muy versátil, la ventaja de esta pieza es que es muy versátil. Ahí podemos ver como la chica se la está cambiando. Es la misma pieza y vas a ver como... Tiene tres maneras de colocarse y se ve totalmente diferente en las tres maneras. Así me fascina como se ve. Sí, un estilo toca griega súper, súper elegante. Las personas, vamos a hablar de las personas que nos ven en casa. ¿Quién debe o cómo debe usar el estilo de pashmina? ¿Una flaquita o una persona más rellenita? ¿Quizás una persona que no tenga el cuello tan largo? Exacto. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué estilo de pashmina usa? También hay que tener en cuenta el tipo de las pashminas como tal, es en el largo. Obviamente de repente unas personas que sean cortas, muy bajitas de estatura, no pueden usar cosas muy largas. Como esta. A pesar, exacto, en el sentido de que tiene que ser alta para que pueda aguantar como tal ese tipo de piezas. Porque si no casi que se va a ver mucho más pequeñita la pashmina y arrastrando. Esta es para el cine, para abrazar al novio. Sí, porque si no se escapa así, lo aprietas así. O para taparse. También. Cuidado con el uso que le vaya a dar a la pashmina. Para los sinvergüenzas, con las sinvergüenzas. La persona que tiene que, de repente, el cuello no tan largo, no debería usar esas pashminas al cuello, sino como la opción que dice cruzada. Eso. Hay que utilizar ese tipo de cosas. Si son de cuello corto, entonces no podemos utilizar recargar el cuello como tal, sino hay que tenerlo súper despejado. Y utilizar más bien, vamos hacia los hombros como tal, hacemos un corte hacia la parte. Eso. Jugar. La ventaja de este tipo de piezas es que uno puede jugar. La mujer es muy audaz en ese sentido. Entonces puede jugarlo de manera envolvente. Ahí lo puedes incluso colocar un poquitico más abajo en los hombros. Así es. Y eso, si son las personas de cuello corto, entonces no se recomienda no autorizarlos así recargar. ¿A qué hora o con qué atuendo podemos usar una pashmina? Bueno, si supieras que aquí, incluso con el mismo tema de lo que son los plateados y los dorados, de que antes se destilaba y que no, solo para la noche. Ahorita, en ese sentido, también como que a cualquier hora le da. La ventaja es que sea el material y sobre todo lo importante es que se sientan cómodos, porque también puede de repente ser el material que sea y puede estar súper acalorada. Aquí las estamos viendo todas para que ustedes, bueno, vean en casa cuál les gusta, cuál les conviene. ¿Y dónde las podemos encontrar, Mariana, las tuyas, por ejemplo? Bueno, las mías pueden visitarme por Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Diseños Maljebú. ¿Diseños Maljebú? Maljebú, exacto. ¿Y el Twitter tuyo, Jonathan? Arroba Wilchescoutour, igual que por el Facebook, que ahorita es la herramienta social más económica y para todos llega al alcance total. Wilchescoutour también, separa por las dos medios. Y rapidito, ¿se tarda mucho hacer la pashmina? En el caso tuyo, que es con la máquina especial. Bueno, la otra vez te estuve explicando, te voy a coger desde la máquina ahí. Para los que no nos vieron ese día, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente puede demorarse una hora. Ya cada día se quiere tumbar el negocio, ya va a montar su línea de pashmina. Sí, vamos a tener que asociarnos. Ahorita hablamos. Yo creo, sí, yo creo. Bueno, muchísimas gracias a las maveras que nos acompañaron esta mañana y a ustedes dos con esta excelente opción de pashmina. Ya Mariana reservó tres, yo reservé tres también. No sabemos, ¿vas a pagarlas tú? ¿En cheque o con tarjeta? Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de esforzada. Está con la que hago yo. No, 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 no ¡Gracias!